Al nombre del más hermoso Yo al labor En su corazón profundo No hay límite Y el espacio de su amor No tiene final Y no hay nadie Que pueda ser Bello como él La paciencia De su amor Profundo Es insondable Sus lágrimas Son los cristaloides De su gran amor Y su tristeza Es la prueba De su amor El amor del más hermoso Joan la voz en su corazón profundo no hay límite y el espacio de su amor no tiene final y no hay nadie que pueda ser bello como él la paciencia de su amor profundo es en sonda blue sus lágrimas son los cristaloides de su gran amor y su tristeza es la prueba de su amor de su de su de su de su de su